Así como lo afirmó en el programa de Cuarto Poder para Primer Sistema de Noticias, el abogado penalista Humberto Valdés interpuso una denuncia contra elementos de la Policía Estatal Preventiva ante la Fiscalía General del Estado por abuso de poder, debido a una amenaza que recibió por medio de su auxiliar, Salvador Pérez. El cual fue objeto de una amenaza por parte de un agente de la Policía Estatal Preventiva, Seguridad Estatal Ciudadana, bueno, ha tenido tantos nombres, ¿verdad? En el que, pues, se dice, le manifestó que le bajara yo de vuelta, que le bajara rayitas y que dejara de estar metiendo con los compañeros de la policía, de la estatal, ¿verdad? Debo decirle que, pues, no sé a qué se refiere, porque dile al licenciado que lo ando buscando, porque lo voy a ch... Palabras muy fuertes, ¿no? Sí, claro que tengo temor, miedo, de que un policía haga esas manifestaciones. El abogado penalista acusa de no conocer el motivo de las amenazas a su integridad física, pues no ha litigado en casos contra elementos de la Policía Estatal Preventiva en al menos dos años. Sin embargo, indicó que ha denunciado actividades ilícitas realizadas por dicha corporación en el pasado.